Ya estamos de regreso con su programa, entre comillas. Entre comillas, entre comillas. Bien amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en una nueva entrega de este Cepaso, entre comillas, dándole gracias a Dios y a todos ustedes que nos permiten entrar a sus hogares. Como siempre, hoy, bueno, con muchas informaciones, pero tenemos una invitada especial. Hoy, un día muy caluroso, como estos días de primavera, que no ha entrado todavía el verano, pero la situación está sumamente caliente. Miren, vamos a conversar esta tarde con la licenciada Doris Romero, quien es una alta dirigente del Partido de la Fuerza del Pueblo, y ¿por qué no decirlo? Aspirante a diputada, aspirante a candidata a diputada, porque todavía así que se puede decir. Así que, buenas tardes, detenguida. Bienvenido a este espacio entre comillas. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a San Juan, bendecida tarde, gracias a Dios. San Juan no, a San Juan el país y al mundo. Al mundo, la magia de la tecnología ya nos conecta en todas partes, y la inteligencia artificial, que es uno de los temas de boga, y que a nosotros también nos apasiona en algunos de los aspectos, pero también somos conscientes de cuán cuidadosos debemos ser a utilizarla. Así que, gracias, Conde, por este honor de estar aquí. El honor es nuestro. Tan difícil que era comunicarse en tiempos anteriores. Bueno, antes de... Y ahora con la tecnología... Miren, en el año 97, cuando el presidente Leónel Fernández asumió la presidencia en el 96, se empezó en el país una revolución tecnológica. Y parte de las preocupaciones del presidente Leónel Fernández justamente es que esa brecha digital sea cada día menos. Por eso ustedes ven a un hombre, a un líder, con una visión tan amplia, que al día de ayer estaba, por ejemplo, todavía tratando esos temas en escenarios internacionales. Así es. Porque tiene una gran pasión y una gran preocupación por colocarnos en los mismos lugares que están países desarrollados de primer mundo. Así es, bueno. Está por España, creo que todavía. Sí, el presidente está haciendo un periplo en Europa, específicamente en España. Se han llevado a cabo importantísimas actividades. Se juramentó un gran número de mujeres. Yo me siento feliz porque justamente le decía en trasbastidores que una de mis gran preocupación justamente es esa, la participación de nosotras, las mujeres, en el quehacer político. Porque nosotros estamos conscientes, Conde, que no tendremos una sociedad justa y equitativa hasta que no tengamos igual número de mujeres que hombres o quién sabe si más en esos puestos de tomas de decisiones. Y el presidente justamente, consciente también de eso y comprometido con que la mujer participe de la vida política y de la vida pública, juramentó a un gran número de mujeres en España. También se reunió con importantes entidades académicas en pro de conseguir unos espacios para la capacitación y formación en el área de investigación a través de su fundación. Y ha hecho diversos encuentros y diversas actividades en el viejo mundo, en la madre patria. Eso es importante. Tengo información que próximamente también estará, según la información que me envió el periodista Benny Rodríguez de Barahona, digo que próximamente estará en Barahona haciendo un acto de juramentación donde va a juramentar perremeístas, peledeístas y reformistas. Pero hay una queja. ¿Y San Juan para cuándo? San Juan, gracias a Dios, va perfectamente bien. Sí, pero ¿cuándo viene para San Juan? Estamos preparando una gran concentración aquí. Tenemos todavía, mire, se están haciendo unos interesantes contactos. La estampida que vendrá en estos próximos días es extraordinaria, con Dios mediante. Cuadros. Y con ellos vendrán naturalmente esas personas que le siguen y que son parte de sus equipos. Y el presidente Leónel Fernández tiene agenda de venir a San Juan. El día y la hora está pendiente de fijarla. Pero si el presidente va a estar en esta parte del país, creo que será no muy tarde. Es posible que a partir del próximo fin de semana se empiecen a hacer esos recorridos. Pues quién sabe si un día de esto venimos y le anunciamos a San Juan que tendremos al próximo presidente de la República aquí con nosotros. Sería interesante porque yo sé que con la venida de Leónel a San Juan va a haber un boom que ni siquiera usted lo sabe. Estoy consciente. Sí, que tal vez no, las expectativas están todavía muy por debajo de lo que va a ser. No, no, que va a haber, yo no sé si podríamos decir una bomba atómica con lo que va a pasar. Yo creo que por eso... Como un importante dirigente de un importante partido, podríamos decir así. Bueno, me da la razón cuando argumenté al inicio que justamente por eso se ha ido postergando. Hay otros dirigentes importantísimos en otros municipios, que no es nada más el que usted señala, de un municipio muy cabecera, que también están con nosotros y que en su momento van a hacer su anuncio. Y permita Dios que sea con la presencia del presidente Leónel Fernández aquí en nuestra provincia, que se anuncie a San Juan y al país y al mundo, que tendremos con nosotros a tan brillantes compañeros, excompañeros que todavía están, que yo les sigo diciendo compañeros porque los quiero igual a todos. Sí, pero excompañeros de otro partido porque el problema es que usted se va por un lado que yo no voy. Usted se va por el expartido de nosotros. Sí, sí. Yo me voy por otro, yo me voy por otro, ¿eh? Ah, mire, es que naturalmente usted en su rol de comunicador se mantiene más activo que yo en la investigación. Yo me voy por otra parte, no es por esa que yo me voy. Bueno, es un dato muy interesante. Por eso le digo que usted no sabe eso. De momento intercambiamos aquí los roles. Le digo yo, déjeme entrevistarlo a usted a ver si me dice esa primicia. No, no, eso no se puede decir. No se puede decir. Pero lo cierto que sí. Hay que mantenerlo ahí. Sí, sí. Creo que San Juan estará aún mejor de cómo estamos porque al día de hoy, gracias a Dios, la dirigencia de la Fuerza del Pueblo aquí en la provincia ha hecho esfuerzos extraordinarios. Sí, sí. Y gracias a Dios las cosas van bien, 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 bien. Así que estamos felices y contentos e invitamos a los y las sanjuaneras que aún no han venido. Que nosotros estamos aquí esperándole con el corazón abierto como siempre. Adelante, profesora Felicita Batista. Buena tarde, buena tarde, mi amigo y a las amigas que están contigo. Querida colega, ¿cómo está usted? Nos examinamos juntas de locutoras. Es doña Felicita. Usted sabe cuántos años hace mucho. Un placer. Bueno, hace bastante, mija. Sí, sí, sí. Pero me alegra mucho. Ojalá que tenga suerte porque es necesario que las mujeres se dispongan a participar en política. Amén. Porque hacen parte verdaderamente en el Congreso mujeres. En el Congreso debe de haber tantas mujeres como tantos hombres. Porque eso es lo que nos dice y no conviene. Amén. Y ahora daré las gracias, donde, al señor presidente de la República, Luis Abinader, de que ya por fin comenzó la zona franca en San Juan de la Maguana y el aeropuerto también lo comenzaron. Ojalá que Dios nos ayude a inaugurar esas, porque necesitamos esa obra. San Juan la necesita las dos. Y yo espero que nuestro presidente, Luis Abinader, el que yo sé que va a ganar en el 2024 las elecciones, porque el pueblo no olvida muchas cosas de sus traicioneros. Porque hay que recordar quién era el único que aquí, como decía Don Leónel, que, ay, Dios, se me olvidó. Se me olvidó. Bueno, lo importante es, querida colega, que voy a retomar ese llamado que usted hace a la conciencia de nuestras mujeres, a que se involucren y accionen en política. Porque, obviamente, si no tenemos esa participación por parte nuestra, no tendremos garantía de una sociedad más justa. En cuanto a las obras que ha mencionado, que dice que se dio ya inicio, nosotros saludamos con beneplácito esa decisión del presidente de la República. Y con Dios mediante la vamos a inaugurar nosotros. Yo voy a invitar a mi colega para que nos acompañe a ese acto de inauguración con Dios mediante. La quiero mucho, sabe que la aprecio y la respeto mucho. Un abrazo de todo corazón. Sí, mi amor. Un beso y un abrazo de mi parte. Gracias, mi querida vecina. Felicita Batista. Sí, es una tremenda mujer, trabajadora. A veces uno piensa, porque, tomando algo de lo que dice Felicita, del próximo año que se queda el presidente, yo no sé, pero yo tengo un problema, que cada vez que voy al supermercado encuentro lo que yo compro más caro. Y usted tal vez va menos que yo. Imagínese yo que voy más frecuente por mi condición de madre, de niño pequeño. Ayer tuve que coger un pique, porque es que la leche que yo compro, cuando veo en la góndola un precio, cuando voy la pasan otro precio. ¿Usted recuerda los años 2000, 2003, 2001, 2002, 2003? Sí. Yo lo recuerdo perfectamente. Usted iba a los supermercados y no encontraba los productos con precios etiquetados. Porque era tan constante el cambio de los precios, la fluctuación, que no etiquetaban los precios. Nosotros estamos a punto de eso. Sí, así es. Eso que usted señala, que usted dice, es que voy y lo veo con un precio en la góndola, pero en el sistema, es porque no dio tiempo. Es tan rápido que se están haciendo los ajustes de precios, que el analista que trabaja en la plataforma de la base de datos, hace el cambio en la plataforma, pero ni siquiera da tiempo de volver a las góndolas, hacen los cambios. Y no es solamente la leche, Conde. No, no. Estoy poniendo un ejemplo de algo de eso. El aceite comestible. Sí, sí. Entre los últimos 18 meses, si no ha aumentado más de 15 veces el aceite que nosotros utilizamos en la casa, el aceite de fabricación local, porque ni el importado ni se diga. No, no. Ya incluso muchas familias han tenido que recurrir a no utilizarlo. Porque cómo uno compra aceite extra virgen al precio que está en el mercado. Pero vamos uno con la azúcar. La sal, la sal, que es un producto que en todas las casas debe estar. La sal nunca subía de precio. La sal subía de precio, señores. La mantequilla, el pan, que usted recuerda que cuantas veces se hablaba de un aumento de pan, sectores salían a la defensa y los panaderos volvían hacia atrás y se buscaban. Ahora, el pan está descomunalmente alto, porque le han bajado la cantidad, el tamaño de un pan. Ayer yo compré una funda de pan y obviamente ese pan no tiene las dos onzas de rigor que se le da. No, no, no. Entonces también está más caro y más pequeño. Y tengo ya varios meses que cada vez que voy a comprar el arroz, el arroz está más caro. Mi querida Felicita, dígame que las cosas están bajando por su sector. Hay un aumento que se está dando. El presidente no tiene la culpa de esa arza. Además de eso, esos aumentos están a nivel nacional e internacional. Vea aquí en San Juan, aquí está la cosa un poco más sensible que en otros países. Roguémosle a Dios que podamos usarlo y comprarlo, que nos den la facilidad de hacerlo. O lo que hay que sustituir los productos. Usted comía este, está muy caro, compra aquel, el que está accesible a su bolsillo. Y no puede noquear, no, porque es un mal de todo. Él lo compra duro, compra aquel, lo compra duro. Y a un niño, ¿cómo le dice uno que te va a sustituir la leche con un nuevo de azúcar? Mira, yo quiero explicar esto, mira. Cuando la... Mira, escúchame, mi jugo de leche con cereza batido, oígame, yo no lo cambio por nada. ¿Qué es un morir soñando de leche con cereza? Y es obligado que tengo, porque me encanta. Yo sé nomás, a mí me gusta más ese jugo con pan que con víveres. Pero mire algo, esconde, cuando la colega dice de que es un asunto que está afectando, no solo al país, sino también a otros territorales. Si bien es cierto que cuando se da una alza extraordinaria de precio, y por cualquier factor externo, el gobierno, quien dirige, no puede mantener ese control. Se buscan medidas compensatorias. En nuestro país, colega mía, se ha hecho todo lo diferente. Las ayudas sociales que llegaban a los barrios, a ese sector populoso del Córbano Norte, del Córbano Sur, de Villa Liberación, de Guiaqueta y demás sectores, no está llegando. La tarjeta de supérate, ahora es espérate. Porque cuando tú vas al don del colmadero, cuando tú vas donde el dueño del almacén, que le dice, pásenme la tarjeta, a ver si tengo los 1.500 pesos, desafortunadamente dice, espérese, todavía no le han puesto los recursos. Cuando tú vas a donde una de esas familias y le pregunta cuál es su situación actual, te dice, yo no estoy comiendo, aquí no hay gas, yo voy a pagar el bono luz, mi tarjeta no tiene bono luz. Pero hablando de la luz, ajá, pero la factura de la luz debería estar igual o menor y no tener los apagones que tenemos, porque está Punta Catalina, que tanto se criticó, dando buenos resultados. Y cuando tú vas a pagar la luz, la paga más cara. Y teníamos 24 horas en gran parte de los sectores de nuestra... Eso se cayó ya. Eso se cayó. Se cayó ya a 24 horas. Anoche yo me tuve que parar por un rato, porque yo soy de la gente que le da más calor que todos los seres humanos, por eso ando de blanco y ando de colores frescos. Ya. Y anoche se nos fue la energía eléctrica, pero el día entero no hubo energía eléctrica. Entonces, es un asunto de ver las cosas con la perspectiva de la objetividad. Si bien es cierto que nosotros, nuestros afanes políticos, que a veces nos convertimos en amantes de esto, perdemos ese norte, pero la realidad está palpable. Y recuerde que nosotros estábamos conversando, cuando yo entré ahí le decía, Conde, no es lo que dicen esos números. Cuando tú vas al mercado y le pones el micrófono a una gente y le pregunta cuál es su situación y te dice qué espera, la gente está pidiendo al grito ya que pasen estos meses. Así es. Desesperado, hay un grito de desesperación, porque si el ser humano tiene resueltas sus necesidades básicas, las demás pueden esperar la autorrealización profesional, social, pero tú tienes que comer, tú tienes que dormir, tú tienes que tener todas tus cosas básicas resueltas, porque más lo establece en su pirámide como parte de esas necesidades que tienen indispensablemente que está resuelta. Y no la tienen los dominicanos y las dominicanas, porque no están comiendo ni están durmiendo bien, porque las preocupaciones no nos dejan dormir bien. Así es. Así es que ese es mi parecer. Usted cree, licenciada, entonces, que las encuestas donde le dan un repunte a Leonel Fernández, ya podríamos decir casi parejo con el presidente Luis Ávila, que no ha dicho todavía que va. Pero va. Pero todo el mundo sabe que va. Pero va, porque ya hay montados actos de reelección entre las partes. Entonces, ese repunte de Leonel Fernández, usted entiende que es por el alta principalmente de los artículos de primera necesidad. Y la inseguridad. La inseguridad. Y la baja en la calidad de los servicios del Estado Dominicano. Nosotros, con el presidente Leonel Fernández, empezamos a tener una readecuación y una modernización del Estado Dominicano, de los servicios públicos. Cuando yo estudié informática en Santo Domingo, yo estudié en OIM, que está en la feria, y el catastro nacional queda cerca. Los que conocen esa zona, saben a qué zona me refiero. Yo hice un trabajo de investigación ahí, para adecuar la plataforma de tecnología, para buscar los documentos, los títulos de propiedad. Y ahí, cuando nosotros fuimos a los archivos, donde los folders, en lo que estaba eso archivado, estaban ya amarillos, como color fuego, de tantos años. Cuando tú ibas, ya después, con la administración de Leonel Fernández, a buscar un documento de propiedad, tú das un número, tu cédula, y enseguida el sistema te decía, nosotros experimentamos un gran desarrollo en materia de administración pública en este país. Y nosotros hemos retrocedido. Entonces, todas esas comparaciones, cuando tú ibas a buscar un pasaporte VIP, era dos horas. No mencioné el pasaporte. Tú pagabas tu factura VIP, pero en dos horas tú estabas en ASFA, y ya tú a las tres, dos de la tarde estabas aquí con tu pasaporte VIP. Ahora no te dan el servicio VIP, aunque tú lo pagues, porque no te lo entregan el mismo día. Sí, ellos lo cobran VIP. Te lo cobran, pero no te lo dan. Pero ahora mismo hay personas. Pero te lo consiguen una cita. Hay personas que yo he escuchado, que me han dicho, que VIP dentro de tres meses venga. Entonces, ¿y la cita para usted obtener eso? Usted tiene que esperar seis meses. Porque una colega mía estaba el otro día gestionando una cita para un pasaporte. Yo pensaba que era para una cita para el consulado. Y cuando ella me dice, es que están para octubre. Y le digo, pero se lesiona a cualquier cita que el consulado te permite la plataforma, hacer una modificación y conforme se le van cancelando, yo te abro. No, pero no es para visa, es para pasaporte, señores. Cuando entonces el Estado Dominicano, tú lo comparas, el de hoy, que se suponía que cada día debimos ir avanzando, no retroceder, pues el cambio fue de reversa. Y a quién le gusta el cambio de reversa en términos de crecimiento humano, no. Ni de un crecimiento social, ni económico, ni de ninguna índole. Entonces, esas son unas de muchas otras tantas razones por las que el pueblo dominicano anhela volver a tener un Estado dirigido por un hombre con visión de desarrollo, por un líder, por un estadista. Esa es, esa y otras muchas más, Conde. Así que las encuestas, en este caso, tanto la Galus, que yo digo que la Galus se maquilló demasiado. Bueno, maquilló tanto, pero como quiera no podía negar la realidad de que admitir que hubo errores, errores graves. Y la recientemente conocida, la de la CISA, su presidenta estuvo dando la cara y presentó sus resultados. Y pienso que fueron también un tanto conservadores con todo y todo. Porque la mejor encuesta está en el mercado público, están en los carros públicos. Yo me monto en carro público. Señores, yo voy a la capital, yo me monto en el metro, yo me monto en mi carro, en mi guagua 15, en mi guagua 9, que yo usaba cuando estaba en la universidad, y me puedo ir montada de aquí. Y ahí está mi sobrina que anda conmigo, que a veces andamos juntas. Yo le digo, déjame aquí que yo me voy a pie y lo encuentro a ustedes. Porque el que no tiene ese daño de pueblo y está pensando en una política de escritorios y de espacios fríos, no conoce la realidad que está viviendo el pueblo. Eso viene siendo para que no me digan. No, yo vivo la realidad. Si no, porque yo lo estoy viviendo. Me gusta palpar la realidad. Primero porque la primera herramienta que tiene cualquier investigador es la observación. Y si tú no estás en el campo del terreno, no va a tener ese efecto de causa de conocimiento. Así es. Así es que así que andan las cosas, Conde. Creo que esos números son mayores. Licenciada, recientemente se viralizó un audio de una funcionaria de Salud Pública de Barahona donde llamaba a las mujeres obligándola a participar en un acto precisamente de mujeres del Partido Revolucionario Moderno donde le decía que si no participaban, la iban a ser cancelada. Bueno, se dice que a esta señora la suspendieron. Yo diría que la suspendieron, pero seguirá cobrando. Porque al final le dan la razón a ella, pero tenemos que, como dije yo ayer, tenemos que hacerla ya. Pero ¿cree usted que eso es un acto de desesperación? Mire, yo pienso que más... En mostrar una cantidad, podríamos decirle, para minimizar quizá la marcha que hizo Leonel Fernández o algo así. Justamente, mire, yo lamento que eso se dé en el accionar de cualquier persona que se llame ese ser servidor público. Y todos los que trabajamos en el Estado, porque yo tengo 20 y tantos años, casi 25 años trabajando en el sector público. Y me considero ser una servidora pública. Porque mi sueldo proviene del Estado Dominicano, del erario público. El comportamiento no debe ser ese, bajo ninguna condición. Ni porque ahora esté este gobierno, ni porque mañana vaya a estar el que nosotros vamos a dirigir. Ni porque lo hicieron lo que lo hicieron en el pasado. Eso es una práctica un tanto primitiva ya, que nosotros se supone que a esta fecha debimos haber superado. Y que en un momento, en un momento en que alguna persona por cualquier situación pudo haber dado tal vez cierto desligio en eso, fue criticado, ahora esto lo hacen con mayor vemencia. Casualmente ese acto se monta después de la actividad que nosotros hicimos. Una demostración, una marcha que para la propia, el oficialismo mismo tuvo que admitir que había sido una marcha descomunal. La propia Milagro Ortiz Bosch dijo que eso, que se le recordaba los tiempos de cuando Bosch hacía sus concentraciones. Por citar una de las valoraciones. Muy grande, muy bonita. Entonces, el hecho de tú... Un cortecito ahí, señor director. El hecho de tú tener que para hacer que un militante o que un simpatizante o que un empleado público, servidor público, participe de una actividad del gobierno de turno, sea la amenaza, sea la extorsión, eso es abominable, eso no se acepta, porque nosotros tenemos que estar en un estado de derecho. Y la capacidad que tiene el sujeto de pensamiento, nadie se la coalta. Yo siempre he dicho que Dios en su magnificencia al crearnos, esa capacidad de nosotros pensar y hacer lo que nosotros querramos de nuestra propia convicción, entonces, va a votar por una persona al final de cuentas que tú ganas. Un sujeto al que tú lo extorsionas para que haga una cosa, va a sentirse a gusto el momento de ir a ejercerlo. Es por eso que los partidos, cuando están en el gobierno, empiezan a cometer esos errores. Y yo digo que cuando empiezan a surgir ese tipo de errores, cuando ya se sabe que el caso está perdido. Y entonces hay que recurrir a esas prácticas, que se suponía que son prácticas del pasado, pero que parece que están en los genes de muchos dominicanos y de muchas dominicanas, lamentablemente. Cuando nosotros nos referimos a esa marcha, Conde, nosotros tenemos que destacar, además de esa marcha del pasado día primero, la marcha que llevamos a cabo las mujeres de la Fuerza del Pueblo, en el mes de la mujer. Ya. Pero también la juventud de la Fuerza del Pueblo es una extraordinaria concentración de jóvenes. Cuando tú ves que por sectores se están haciendo ese tipo de concentraciones masivas, tú dices no, pero poco dicen las encuestas, porque la marcha de estos días... No se le paga a nadie, no se le paga a nadie para que vaya. Ahí aportaron incluso los compañeritos lo que pudieron aportar. Sí, sí, así es. En términos, el que pudo aportar agua, aportó agua, el que pudo aportar, llevar al otro compañero a coger... En fin, eso fue un esfuerzo de amor y una demostración de que por los trabajadores dominicanos, de que por el alto costo de la vida, de que por la inseguridad que vivimos al día de hoy, pese a unas iniciativas que... Yo digo que este es el país que más proyectos pilotos empezados, nosotros empezamos un proyecto piloto, se hace un aparataje, se hace una inauguración, un lanzamiento, y no se le da continuidad a esas iniciativas. Y por eso al día de hoy tenemos un país que si usted lee esas noticias, que usted sabe que nosotros tenemos diariamente en estos dispositivos, son noticias totalmente dolorosas todas. Tenemos una alta tasa de suicidio, una alta tasa de homicidio, de violencia intrafamiliar... De feminicidio. De feminicidio. Señores, ¿qué está pasando con nuestra sociedad? Y también otro caso grave que está sucediendo en educación. Sí, justamente hoy se dieron a conocer unos datos que yo soy involucrada directa, porque yo soy maestra. Todos saben que ha sido mi mayor pasión. Y casualmente trabajo en el Departamento de Orientación y Psicología en mi condición de orientadora. Y aquí voy a hablar con el corazón de madre, con el corazón de maestra y con el corazón de ciudadana. Señores, esas cifras que se dieron a conocer hoy, es importante destacar dos cosas. Esas cifras se reportan a través de un sistema nacional de incidencia que nosotros manejamos en el ministerio y que se maneja básicamente en el Departamento de Orientación y Psicología, porque son nuestros orientadores que alimentan ese sistema. Pero muchos de esos casos se dan en el ámbito de la familia, Conde. No es en la escuela. No, ya. Y se dan en el ámbito del entorno de la familia, es decir, en el vecindario, dentro de la casa. Y claro, se están registrando casos dentro de la escuela. Pero lejos de nosotros criticar eso. Yo no lo critico. Esta mañana cuando una colega me pasó el teléfono y me dijo, mira lo que sale hoy. Yo le dije, mira, esto es una situación que es el momento ya de nosotros sentarnos en una mesa del diálogo, todos los actores, todas las entidades de la vida nacional que estamos preocupadas por esa misma temática y saber y estar conscientes qué hemos hecho y qué no hemos hecho, pero qué hay que hacer nuevo para que los resultados sean diferentes. Porque la palabra de Dios es clara y dice que la ley de la cosecha dice que tú no siembras y cosechas otra cosa. Entonces, si hemos querido tener otro resultado y no lo hemos podido obtener, entonces tenemos que hacer otras acciones. Y es un momento de la familia dominicana reflexionar qué educación dentro del ámbito de la casa, porque la escuela da contenidos. Y la escuela de alguna manera en el área de formación humana integral te trabaja valores. Y el departamento que nosotros trabajamos le da seguimiento a las emociones, le da seguimiento a los valores. Pero y la casa, el entorno. Entonces, que nos sentemos y reflexionemos. Ahora sí es la voluntad de Dios justamente de trabajar ahí. Cuando yo me motivé a participar como candidata en el proceso pasado y en el proceso ahora, ahora voy a hablar de mí como política, justamente lo hice con la preocupación siguiente. Y la vuelvo y la digo, está pendiente y en el nombre de Dios, si es la voluntad de Dios que nosotros vayamos a representar a esta provincia, a la Cámara de Diputados y mañana o después en el Senado y cuando Dios disponga en otro estamento. Es justamente por eso. Si en los puestos de toma de decisión no hay personas con la perspectiva de qué requiere la sociedad, si no van sujetos, hombres y mujeres, con la capacidad de hacer las modificaciones que nosotros necesitamos. Yo digo que aquí hay que hacer una reestructuración al aparato del Estado Dominicano. Muchas entidades del Estado Dominicano son interesantes y fueron creadas con una visión, pero en la práctica nos damos cuenta que nos resuelven. Yo no tengo nada en contra, por ejemplo, del Ministerio de la Juventud, ni del Ministerio de la Mujer, ni del Ministerio de la Mujer, ni del Ministerio de la Familia. Pudiéramos estar abordando esos temas desde un Ministerio de la Familia con direcciones ejecutivas de juventud, una dirección de mujer, una dirección para trabajar los temas que atañen directamente a los hombres, a los envejecientes, es decir, ser más integrales. Nosotros estamos trabajando cosas sueltas y tenemos obligatoriamente que plantearnos hacer las cosas más integralmente. Porque cuando dejamos una sola arista suelta, estamos dejando entonces el camino por donde se nos van a ir. Todas las iniciativas buenas las vamos a desperdiciar por ahí. Entonces, Doris Romero no está buscando una diputación mirando en los beneficios que tiene un diputado, los privilegios que tiene. No, no. Nosotros tuvimos una función pública como diplomática, que todo el mundo sabe. Y a mí me tocó estar en Panamá y me tocó estar en Perú. Después fui trasladada a Haití y nunca pude entrar a Haití por los conflictos que vive Haití. Ya fue en los últimos días. Nunca nadie me vio en San Juan usando una placa amarilla de diplomática. No la usé ni me interesa. Nunca me vieron a mí ni me ven poniendo en ningún lugar mis títulos académicos delante, porque yo no los uso. Nunca me ha gustado. De hecho, el nombre mío es Dolores y yo no lo uso, porque yo digo que es el nombre de una señora muy formal y muy cosa y yo soy una mujer muy joven. Entonces, yo prefiero siempre seguir siendo Doris Romero, la querida de San Juan, porque así me siento, porque me aman y yo los amo, porque me lo han demostrado. Yo me siento feliz y orgullosa de vivir en esta provincia, porque cuando me puedo trasladar a Juan de Herrera y veo mis alumnos y me besan y me abrazan, gente que yo le doy por aquí y me siento orgullosa de que ya son médicos, de que ya son ingenieros, de que ya son abogados. Entonces, yo digo, valió la pena. Cuando vayamos a la Cámara de Diputados con Dios mediante y cuando la sociedad me vea afuera y me diga, gracias a ese proyecto de ley, esto cambió. Gracias a esa iniciativa, esto cambió. Gracias a su participación ahí, las mujeres, nuestras mujeres, puedan decir, gracias a que tú pudiste empezar esto, ya estamos por otro sendero. Con eso me doy por servida, por eso me doy por servida. De hecho, eso de honorable diputado y senador, a mí nunca me ha gustado ni pronunciarlo. Cuando me voy a referir a un diputado y un senador, yo nunca le he dicho honorable, porque yo digo que nunca el representante es superior al representado. Porque lo que nosotros hemos creído en nuestra mente, justamente eso, porque en nuestra convicción entendemos que el representante es superior. Sin embargo, ¿quién es el soberano conforme manda la Constitución? ¿Es el pueblo? El pueblo. El que te da libérrimamente la facultad de tú representarlo. Entonces, yo creo que esas son de las transformaciones en nuestro modo vivendis que nosotros tenemos que ir aportando para que se cambie también esa cultura. En la fuerza del pueblo aquí en San Juan, aparte de usted, ¿cuántas mujeres están aspirando a la diputación? Hasta ahora nosotras. Mujer, nosotras. Y tenemos aspirantes, varones, al compañero Mario Montero, mi querido Bolet, compañero y amigo. Está el diputado actual, el compañero Mélido Mercedes, un extraordinario diputado. Un hombre que ha hecho una labor encomiable porque en medio de las adversidades que significa ser diputado de la oposición, ha hecho un trabajo que puede ser valorado positivo. Un hombre que está cercano y está un compañero, colega maestro, que es el compañero Julio Encarnación, el poderoso. Yo creo que de la parte del norte del municipio, de la parte del mirador norte y esa parte, de las matas de Farfán, hay un joven que tengo entendido que aspira. Pero deja que con esta dinámica de ser un nuevo partido, no es lo mismo cuando estábamos en el anterior, que yo conocía a todo el mundo, a ese compañero joven que es por los demás, me dicen que es un muchacho joven, yo no lo he tratado todavía. Y espero en Dios tener el privilegio de conocerlo porque también necesitamos gente joven en la participación. Yo soy coherente con eso, los espacios de juventud tampoco pueden dejarse de lado. Y lamentablemente la ley electoral contempla un porcentaje muy bajito para los jóvenes, que es un 10%. Indiscutiblemente, señores, estamos hablando, podríamos decir, con una posible ya candidata a diputada porque la mujer hay que tomarla en cuenta. Y a pesar de que Doris tiene un trabajo hecho y nos consta, no desde ahora, no es algo que le van a regalar por ser mujer, aunque por ser mujer, claro, le toca el espacio, pero ella no se está teniendo a eso, sino que sigue haciendo... Yo le voy a unas redes sociales, en diferentes campos, haciendo ciertos trabajos. Sí, porque el trabajo que a mí me apasiona más realmente es el trabajo social. Yo, el que me conoce sabe que yo soy una enganchada a la política, pero soy una activista social. Yo empecé mi labor social cuando tenía 13 años, justamente de la edad que tienen mis hijos gemelos. Cuando yo tenía 13 años, en el Comité Pro Desarrollo de la Zona Norte y en el bloque de clubes de la Zona Norte, junto a Rodo, a Pascual Pinales García, junto a otros compañeros. Amigo Rodo, siempre lo recuerdo con mucho cariño. Yo me inicié ahí, y esa escuela, a David Corsino, maestro, dirigente de la DP, del PRD en su tiempo y después del PRM, y lo quería, nunca nos diferenció, ni nos hizo sentirnos alejados por asuntos de política, por eso sigue estando en mi corazón, y siguen siendo para mí, en el caso de David, fue para mí un ente motivador. Entonces, yo soy más activista social que activista político, porque desafortunadamente la ciencia política, que es una ciencia social tan hermosa, desafortunadamente muchas veces lo que la practicamos, la ejercemos, la distorsionamos, y por eso nosotros vemos menos gente, jóvenes, interesándose en participar en política. Pero sin embargo, yo le digo a los jóvenes que el momento es aquí, ahora, porque tendrá que darse lo que nosotros llamamos en el desarrollo sostenible, la transgeneralización, es decir, el cambio de una generación para la otra. Y si esa generación de jóvenes no se interesa por la política, ¿qué va a pasar? ¿A quién se le va a pasar la antorcha? Entonces, yo creo que es el momento de que más gente, jóvenes también, mujeres, jóvenes, Principalmente las mujeres que las sientan muy tímidas. En todos los partidos. Sí, sí. En todos los partidos, porque lamentablemente estamos en una sociedad dirigida por hombres, y cuando nosotras entonces participamos en la política, nos dan las responsabilidades de los puestos, no así, y no en el caso de la Fuerza del Pueblo, porque es una vocera femenina que ustedes tienen aquí visitada. Pero en muchos partidos, cuando nosotras vamos a hacer el accional político, nuestros hombres entienden que nosotras tenemos que ser la encargada del protocolo, la encargada del asunto de la mujer, y entonces yo digo, y la ley, la ley 3318, que ahora fue derogada por la 2023, que dice que nosotras somos también, tenemos el mismo derecho a participar en Cogota, en esos puestos de dirección de los partidos. Entonces, hay que invitar a las mujeres que vengan y que nos acompañen, para que juntas construyamos esa sociedad equitativa y justa. Así es. Y más llevadera. Licenciada, el Ministerio de Educación recientemente dio a conocer un nuevo código de ética. Justamente está, en el día de hoy está. ¿Qué le parece a usted esas decisiones donde habla una serie de cosas, donde de la forma que podría un profesor o profesora ser desvinculado por algún tipo de caso, incluso hasta por estar interactuando con un alumno fuera de clase? Mire, la necesidad de elaborar, de revisar, porque se ha ido revisando, y de dar a conocer ese código, casualmente es el producto de lo que vimos anterior. Cuando el Sistema Nacional de Incidencia registra esos casos, más los hechos que casualmente en este año y en el pasado año vimos, de maestros involucrados en situaciones lamentables con estudiantes, entendimos que era necesario entonces reforzar y trabajar más en pro de la prevención. Y desafortunadamente también había que prever las sanciones, porque lo que hace que el sujeto se frene casualmente es eso, desafortunadamente. Porque si el freno moral no es muy fuerte, entonces la sanción que llegue después del hecho es la que te puede dar como respuesta de que el sujeto se frene un poco más. Entonces ese código no necesariamente es exactamente como está, porque se está trabajando en eso. De hecho, el lunes, después de Semana Santa, cuando regresamos, nosotros nos sentamos con una representación de la provincia, de la regional completa. Habían 168 participantes en los que estaban padres, estaban directores, maestros, toda la comunidad educativa trabajando también en pro de la construcción de las normas de convivencia dentro del centro, que conllevan más que otra cosa, justamente establecer una dinámica en la que el centro sea más que un lugar donde el estudiante pueda sentir riesgo o esté en riesgo cualquier miembro de la comunidad educativa, sienta que la escuela es un espacio para la convivencia pacífica, para que se lleven a cabo procesos pedagógicos que sean de aprendizaje significativo. Y esas también son parte de las iniciativas. Entonces, ese código de ética viene como una manera de poder compensar para que, con Dios, mediante esos niveles y esos indicadores y esas cifras que vemos y que registra el Sistema Nacional de Incidencia, cada día sean menores. Sin embargo, seguimos insistiendo que si no se hace un trabajo con la sociedad en sentido general, integralmente, por más iniciativa que nosotros hagamos, los resultados no van a ser tal como los esperamos. Eso es un asunto de conciencia. Bueno, vamos a finalizar con algo político. Ya el tiempo está avanzando. El crecimiento del partido de la fuerza del pueblo. Decíamos y hablábamos fuera de cámara, antes de iniciar el programa, de que mucha gente dice que cómo es posible que un partido que estuvo poco más de un 5% en las elecciones pasadas, pretenda ahora ganar las elecciones en el 2024. Sí. Parecería una hazaña muy imposible, pero para nosotros, gracias a Dios, ha sido una experiencia extraordinaria. Todo el mundo sabe cuáles fueron los resultados del 2020. La fuerza del pueblo fue reconocida como principal fuerza de mayoría porque obtuvo, conforme a la ley, más del 5% de sus votos. Pero nosotros sabemos el producto de cuál fue ese resultado. Porque recuerden bien que en el proceso del 2019, el presidente Donel Fernández sacó 954 mil votos. Y el candidato con el que él compitió sacó 900, casi la diferencia fueron de 24 mil votos. Significa que el presidente Donel Fernández gozaba de un gran liderazgo. Y él per se, ese liderazgo no lo iba a dejar ni en aquella organización, eso lo trae el Leonel Fernández. Cuando Leonel Fernández entonces define y se va y conforma la fuerza del pueblo, y nosotros, hombres y mujeres que estuvimos y que conocemos el quehacer político en este país, pasamos con él, vinieron con nosotros también muchos hombres y mujeres valiosos. Y se ha estado haciendo jornadas de afiliación todos los domingos, ininterrumpidamente, Cote. Nosotros fuimos el lunes a la capital a la marcha, pero el domingo hubo una jornada de afiliación en esta parte de por aquí, de Mogollón. Y cada domingo se ha estado trabajando. Al día, ahora recientemente, el presidente depositó en la Junta un padrón con un millón 500 mil inscritos, validados. Porque ahí no entra ese padrón, el conde, porque yo lo inscribí. Es que tengo que tener su fecha de nacimiento. ¿Y quién me da la fecha de nacimiento? Usted. Porque por más que yo quiera manejar un dato, soy propio de la persona. Y además de eso, es un asunto que se establece en un contacto cara a cara con el elector, con el simpatizante o con el militante. Entonces, para los próximos meses, el presidente Leónel Fernández espera depositar un padrón con dos millones de electores. Pero, ¿qué pasa también? En esta provincia, que es la que a nosotros nos atañe, que es la que a nosotros nos ocupa políticamente, porque nuestra patria es pequeña y patria grande, porque la queremos mucho, se han hecho estructuras en cada rincón, conde. En cada lugar hay una dirección de base, una dirección media, una dirección de distrito, está la dirección municipal hecha y está, por definirse, la dirección provincial, porque estamos dando el espacio de sentarnos a escoger una dirección provincial representativa, en la que todos estén los municipios tengan su representación y se escojan a los hombres y mujeres que van a dirigir la provincia. Pero nosotros tenemos estructura en todo el territorio nacional, así como en esta provincia pasa con las otras 30 provincias y el distrito nacional. Entonces, la fuerza del pueblo es una realidad que muchos minimizaron al inicio. Mucha gente decía que eran solamente las siglas, pero que no estaban los militantes. Pues qué tremendas sorpresas se han llevado, porque para muchos resultaría un hecho como imposible. Pero el trabajo de hombres y mujeres y la dirección de un líder político y un hombre con la capacidad que tiene el presidente Leónel Fernández y un liderazgo de él, propio de él. Cuando la gente le preguntan por quién va a votar y le mencionan partido, dicen por Leónel Fernández, aunque no le mencionen a Leónel Fernández. Sí, así es. Entonces, también la gente tiene que saber bajo qué coyuntura fue que se dio lo del 2020. Mucha de la gente que votó por Leónel Fernández optó por votar por un cambio que realmente le resultó reversible. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Que todos anhelamos que el cambio sea hacia adelante y por eso estamos esperando el momento del próximo mayo. ¿Y por qué dice el presidente que no mire para atrás? Porque él no quiere que vean los hechos interesantes que están atrás. No era por otra cosa, porque cuando tú dejas un camino muy bueno y mira para atrás, tú vas a querer continuar en el malo, tú quieres volverte a tu camino que dejaste bueno. Entonces, yo pienso que más que por otra cosa, era por el temor de eso, de que no miraran las cosas buenas que el pueblo dominicano, por desesperación, por asunto del momento, dejó atrás, pero que son mejores que las que tenemos en el momento. Mira que yo soy muy dada a utilizar una frase muy mía, que digo que el futuro es más prometedor que el pasado y que el presente. Siempre yo la utilicé, una frase que la voy a tener que llevar a propiedad intelectual para que me la guarden. Porque lo que viene será, tenganlo ustedes por seguro mucho mejor. El presidente Leónel Fernández va a ser un gobierno mucho mejor que el que hizo, pero lo hará mucho mejor que el que está ahora. Estoy convencida de eso. Bueno, yo creo que no habrá comparación. He escuchado a muchos analistas después de la marcha del primero de mayo, decir que Leónel Fernández demostró que sí tiene un partido con estructura política por la organización de esa marcha. Eso es hermoso. Incluso, muchas cosas que mucha gente lo han visto con buenos ojos es que donde se realizó la marcha, después de pasar al momento... No había basura. No había basura, no había nada, como había pasado nada. Yo quisiera que al señor director, yo le mande un videíto, no sé si es que no lo he podido descargar. A ver si me puede pasar en lo que ya hablamos. No, está disponible. Bueno. Esa marcha que ha sido en los últimos días el dolor de cabeza. Sí. Yo creo que sí. Que el oficialismo debe tener... Deben estar todos los neurólogos de este país. De ahí, los médicos internistas ocupados. Porque lo que se pensaba es que iba a ser una marcha de un minúsculo grupo, de una representación. Conde, nosotros... Yo no pude, señora. Yo no fui a la marcha. ¿Usted me va a ir hablando de la marcha? Yo no pude ir porque no había espacio para mí. Fue una representación. A mí me tocó estar en el montaje de la marcha hasta el momento que salieron todos los compañeros. Esa marcha fue una representación. Sí. Si se hace una marcha en la que digan, vengan todos con lo que puedan. El de la 17, que fue el punto de partida, a la puerta del conde, se hizo un cordón humano ininterrumpido. Cuando los sistemas inteligentes tomaban la fílmica con drones y cosas, tú veías que pareciera un verde un mar. Cuando el mar se cambió del azul que tiene al verde por la profundidad. Entonces, eso fue una representación. Algún día, con Dios mediante, pero en Dios, en el cierre de... En un mitin de cierre de campaña, ahí que van a haber gente. Porque ahí vamos todos, lo que podemos. Sí, sí, así es. Pero ahora fue una representación que fue, y mire qué marcha. Ya, así es. Gracias a Dios y gracias al pueblo. Y con de un detalle y otra cosa. Lo bonito no era la cantidad de gente, señores. Yo fui a la de la mujer. Es con el amor con la que el pueblo dominicano, desde los balcones, no esperaba. Sí, porque ahí es donde se ve... Y se hizo lo mismo en eso. La gente salía con una silla verde. La gente salía con sus toallas verdes. Las viejitas salían con la escupidera, como decía en mi campo, pero salían con verde. Eso era emocionante. Y entonces, eso es lo que hace realmente, como yo digo, que a uno se le enchine la piel, porque de nada así le va a pasar una marcha y que sean solamente los tuyos. Y que la gente comienza vociales y cosas. No, entusiasmado, tirando besos, haciéndonos las señales de que sí, que continuemos, que para adelante, que nos están esperando. Y nosotros le vamos a decir a este pueblo que sí, que nos esperen, que falta menos. Que la esperanza es muy verde. Que el sol no le ha quitado su color todavía. Bueno, me he llegado a la parte final del programa, pero vamos a darle unos segundos a nuestra invitada, a la licenciada Doris Romero. Bueno, yo lo podría decir ya próxima candidata diputada. Con Dios mediante. Lo digo yo, con Dios mediante. Con Dios mediante. Para que le dé un mensaje final a los amigos televidentes. Sí, yo voy a hacer este mensaje más que del ámbito político, lo voy a hacer desde el punto de vista humano. Porque cada espacio para mí es pedagógico. Yo los invito siempre a reflexionar, a mantenerse en paz, a tener la convicción de que después de Dios, primero Dios, el único que quita y pone reyes y gobierno de Dios, a que tengan la convicción de que nosotros somos hombres y mujeres con valores éticos y que estamos haciendo una política diferente. Que con Dios mediante en febrero, porque yo vendré antes, claro está, muchas veces antes de febrero venidero y antes del mayo, que nos tocará a nosotros estar también sometida a la decisión de ustedes. Vamos a estar por aquí. Pero no quiero nunca dejar de perder cada oportunidad para pedirle que cuiden de su familia, que cuiden de los suyos, que mantengan ese estado de paz, que se cuiden mucho. Que en el partido de la, del partido Fuerza del Pueblo estamos recibiendo con los brazos abiertos a cada hombre y a cada mujer que decide participar con nosotros en la construcción de un país diferente como nos merecemos. Que Dios les cuide y les bendiga y todo mi cariño de siempre y mi gratitud por todo el amor que siempre me demuestran. Así que bendecida tanto. Gracias, gracias Distinguida. Esperamos tenerla pronto por acá. Es un placer. Con gusto, con gusto. A mí me encanta estar aquí. Sí. A venir con, tengo dos entrevistadores que me encantan. Está usted y el otro lo voy a decir el viernes porque voy a estar también aquí. Ya, ya, ya. Señores, hemos llegado a la parte final del programa. Gracias a ustedes por habernos acompañado en los controles. Rosel Ferrer en cámara, Erwin Pérez, aquí Rafael Méndez, agradeciendo a la licenciada Doris Romero, alta dirigente del partido de la Fuerza del Pueblo por habernos acompañado esta tarde en esta importante entrevista. Ustedes y nosotros nos encontraremos en un próximo programa. Buenas tardes. Gracias.